¿Cómo te fue, hijo? ¿Qué pasó con Samantha? ¿Solucionaron las cosas? No. Y esa tarada ya no es mi novia. Terminé con ella. ¡Qué estúpida! Si hiciste que no ves cómo estamos. Sí, sí lo veo. Por eso terminé con Samantha. Ahora resulta que su papá le dejó toda la lana a la mujer esa porque la violó y como resultado tuvieron un hijo. No puede ser cierto. No me lo creo. Pues créelo, mamá. Ahora la impugnación del testamento va a estar todavía más difícil. Y en el proceso, quién sabe cuántos hijos le aparezcan a Esteban. Así que no, no pienso seguir con Samantha. Te entiendo, hijo. Pero era nuestra última salida. Claro que no, papá. Ya le eché el ojo a Roberta Álvarez. Ella también es de familia, de muy buena posición y babea por mí. Ahora solo es cuestión de que la conquiste. Y ya por fin, después de mucho pensarlo, ya sé qué es lo que quiero estudiar. ¿Qué? Quiero estudiar Ingeniería Eléctrica. Eso es lo mío. Me apasé una cañón. Imagínate saber la infraestructura eléctrica del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, como la que se implementó en el canal de La Mancha. Está muy bien, hijo. Algún día viajaremos de Inglaterra a Francia por el Eurotúnel. Ya verás. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Últimamente andas muy callada. Hasta parece que estás triste. No, no tengo nada, hijo. ¿Te duele que se haya muerto don Esteban? Él era tu amigo de muchos años, ¿verdad? No, mi amor. No es eso. Todo está bien. Qué bueno que ya sabes para qué carrera vas a aplicar. Lo importante es que sigas siendo el mejor de la clase. Eso dalo por hecho, mamá. Tú sabes que a mí me gusta mucho estudiar e ir a la escuela. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Besarte. Besarte. Y decirte que eres la mejor mamá del mundo mundial. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Ay, amor, no llores. No te pongas así por Erick. Él demostró que no vale la pena. Ay, mamá. Pero es que me duele perderlo. Yo lo amo. Y ya me veía casada con él después de terminar la carrera. Ay, pero eres muy joven. Todavía tienes muchas cosas por vivir. Fue solo una experiencia. Claro. Experiencia provocada por las mentiras de esa mujer. Erick se espantó cuando se enteró que Leonor dice que mi padre la violó. Hija, por tu bien, deja las cosas como están. No te desgastes en una guerra que no es tuya. Sí, sí es mía. Porque mi papá ya no está aquí para defenderse de las calumnias de esa mujer. Pero esa mujer, te juro, que va a pagar por mentiras acerca de mi papá. Y sobre todo va a pagar porque Erick me dejó. Te lo juro. Sí, dígame. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes. Estoy buscando a la señora Leonor Estrada Ríos. ¿Soy yo? ¿Qué necesita? Me llamo Federico Carrizales. Vengo de la notaría precisamente a entregarle esta notificación. No entiendo. ¿De qué se trata? Es la notificación de los trámites que debe usted seguir para que le sea otorgada la herencia que le dejó el señor Esteban Portales. ¿Herencia? No puede ser. Debe haber un error. No hay ningún error, señora. La última voluntad del señor Esteban es que usted fuera su heredera mayoritaria. Tal vez lo hizo para callar su conciencia. ¿Perdón? No, no me haga caso. Ah, joder. Aquí está, mi. Eh, muchas gracias. Yo lo puse. ¿Sale? Sí. Gracias, con permiso. Igual. Bye. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. ¿Quién me hagas el señor? Los abraza a su debido tiempo. Renata, por favor, algo tiene que haber entre las cosas de mi papá que me ayuden a desenmascarar a esa mujer. Es que las cosas con Leonor siempre fueron muy confusas. Creo que hay algo que sí te puede servir. Estos son los acuses de recibido firmados por Leonor Estrada Ríos. Tu padre, don Esteban, durante muchos años cada mes le mandó un cheque con una buena cantidad de dinero. ¿Pero por qué? No puede ser. Siempre pensé que Leonor chantajeaba a don Esteban por algo. Sí. Asegura que la violó hace muchos años. Y de ahí nació su hijo, Fabián. No, eso no es cierto. Leonor miente. Y durante todos estos años supo cómo chantajear a don Esteban, a tu padre. Por eso ya la denuncié. Y va a tener que tragarse todas sus palabras. Se lo juro. ¿Sí? Buenas tardes. Es una notificación para la señora Leonor Estrada Ríos. Es una demanda en su contra por calumnias y daños a la moral del señor Esteban Portales Montoya. Me encontré, mamá. Gracias. Con permiso. ¿No que don Esteban está muerto? ¿Por qué te está demandando, mamá? No es Esteban quien puso la demanda. Seguramente fueron sus hijos. No estoy entendiendo nada. Tú decías que don Esteban era un muy buen amigo tuyo. Ya sé. Vamos con sus hijos para aclarar. Hay algo que tienes que saber, hijo. Dime. Esteban no era mi amigo. ¿No? Esteban Portales era tu padre. Y tú naciste porque... porque él me violó. ¿Te violó? Siempre quise evitarte este dolor, hijo. ¿Por qué te amo? Porque eres lo más importante en mi vida. No me bastan tus palabras de amor. Quiero saber qué pasó. Dímelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adelante. Don Esteban. Aquí está la información que me pidió del personal de producción. Eres muy eficiente, Leonor. No me equivoqué al subirte de puesto. Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio. Por eso no me importa quedarme hasta tarde para trabajar. Con permiso. Leonor. ¿Te han dicho que eres muy hermosa? Gracias. Me agradecí a ti la víctima. ¿Sabes qué me encanta? No, no. No te puedo dar mucho más con presiones de secretaria. No, no, no. No, no te preocupes. No, no me está perdiendo. No, no, no. No, no. Yo soy Esteban Portales y aquí se hace lo que yo doy. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo haré pagar por todo lo que me hizo. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Lo vas a abortar? Por supuesto que no. Mi hijo no tiene la culpa de lo que usted me hizo. Yo soy un hombre muy rico y poderoso, Leonor. Nada ganarías con denunciarme. En cambio, si te quedas callada y aceptas mi ayuda, tu hijo podría tener una vida despreocupada. Yo podría darles un cheque menso y tú no tendrías nada de qué preocuparte. ¿Soy hijo de un violador? ¿Y tú simplemente aceptaste el cheque? ¿Y todavía tuviste el descaro de engañarme toda la vida? Reconozco que me equivoqué, hijo. Y te juro que solo Dios sabe lo que me costó aceptar su ayuda. Pero también sabía que denunciarlo iba a ser en vano. Esteban era un hombre muy rico y poderoso. Pensé en tu futuro, en que ese dinero que nos daría mensualmente serviría para tu educación. El daño ya estaba hecho y tú venías en camino, mi amor. Y siempre, desde que supe que estabas en mi vientre, te he amado. Eso no lo dudes. ¿El daño ya estaba hecho? No, mamá. El daño se sigue haciendo. Y ahora la víctima soy yo. Siento tanto repudio de esto que lo único que quiero es morirme. ¡Morirme! Esteban Portales era tu padre. Y tú naciste porque... porque él me violó. ¡Está!